Hola cantantes, hoy os voy a enseñar cuatro maneras de calentar la voz sin necesidad de ningún instrumento. ¡Empezamos! Hoy os traigo cuatro maneras diferentes de calentar vuestra voz. Ya seáis actores, cantantes, locutores, hagáis podcast, hagáis vídeos o simplemente os recuperéis de algún problema vocal o queráis calentar la voz por la mañana. Cuatro maneras diferentes de la más fácil a la más difícil no son complicadas pero algunas necesitan un tiempo de práctica. Todas ellas las puedes hacer sin necesidad de estar atento y de estar solo haciendo el ejercicio. Puedes hacerlas mientras fregas los platos, mientras te duchas, mientras pasas el aspirador o te vistes. Todas excepto la primera y ahora veremos por qué. Todos ellos los puedes realizar sin necesidad de ningún instrumento. En detalles dejaré algunos links por si necesitas algunas bases o algunas escalas pare haciéndolos pero no necesitas ningún instrumento. Simplemente conectar tus auriculares a tu móvil y dejar que suene la base y tú puedes hacerlos tranquilamente mientras haces otra cosa. Todas estas modalidades son ejercicios semioclusivos. Estos ejercicios semioclusivos lo que hacen es que en vez de sacar las ondas sonoras en su totalidad por la boca, por ejemplo si cantamos una A, todo sale hacia afuera. En este caso la lengua, los labios o alguna dificultad hace que parte de estas ondas sonoras vuelvan hacia atrás y vuelvan hacia las cuerdas vocales, haciendo que su vibración sea más óptima y efectiva. Algunos de ellos requieren un poquito de práctica. No te frustres si al principio no te sale, no encuentras dificultades. Sobre todo lo que tienes que hacer es no expulsar más aire, no apretar los labios, no apretar la lengua si no te salen porque eso aumentará la dificultad. Lo que tienes que hacer es estar muy relajado de labios, de lengua, de mandíbula y por ello te aconsejo que mientras los haces o los pruebas de hacer estés haciendo otra cosa para distraerte y no estar pendiente de que no te están saliendo. El segundo consejo que te voy a dar es que de buenas a primeras no pongas sonido a estos ejercicios. Primero ocúpate de que la articulación del ejercicio te salga, es decir, que vibren los labios, que vibre la lengua y que salga correctamente. El segundo paso será ponerle un sonido mantenido, es decir, siempre la misma nota y asegurarte que así te sale. Y finalmente podrás ponerle variación tonal, es decir, diferentes notas para hacer sirenas y calentar todo tu registro vocal, desde tus graves hasta tus agudos. Pero no empieces por ahí, primero la articulación, después un sonido mantenido y por último ya le pondremos más notas. Ejercicio número uno y para mí el más fácil, el archifamoso Luxbox. ¿Qué necesitaremos para ello? Pues una botella de agua, ya en este caso utilizo siempre la misma que es reutilizable, la llena un poquito de agua. Normalmente te piden 3-4 centímetros de agua, yo la lleno un poquito más. Y una cañita como esta. La cañita tiene que ser de unos 35 centímetros de largo, de 9 milímetros o un centímetro de diámetro y lo que haremos es ponerla dentro. De esta manera alargamos nuestro tracto vocal, es decir, imaginamos que nuestra boca está alargada y lo único que tendremos que hacer es esto. Soplar dentro del tubo, es decir, crear burbujitas dentro del agua. Es preferible no usar material no reutilizable y no reciclable como este caso la silicona, pero actualmente con estas medidas no hay nada biodegradable que nos sea útil. Si queremos usar cañitas reutilizables de cáñamo, de bambú o de papel, en este caso con el agua no sería muy indicado, podemos hacerlo con un vaso, con menos agua o inventar otro tipo, pero no serían las medidas justas que se pide para el Luxbox. Como en todos los ejercicios que os voy explicando, empezaremos simplemente haciendo burbujas en el agua, así. Posteriormente podremos hacer sirenas, es decir, ¿qué es una sirena? Es tan simple como ir de nuestras notas más graves a nuestras notas más agudas desplazándonos. ¿Cómo haremos las sirenas? Pues simplemente podemos ir de arriba abajo, de abajo arriba o quedarnos en una zona donde nos tengamos más dificultad y queramos calentar especialmente. Los agudos, por ejemplo, en los graves. Nos moveremos así durante 15 minutos, 20 minutos. También podremos cantar trozos de canciones que nos sean difíciles. Si tenemos una dificultad en una canción, podemos hacerla con el Luxbox, como si cantáramos a través del tubo. O hacer una canción entera, si nos es más fácil. Tenemos muchas opciones de calentamiento con todos estos ejercicios. En cuanto a los ejercicios con cañita, os dejo este link donde os explico en un vídeo toda la ciencia que hay detrás de estos ejercicios semioclusivos, por qué son tan buenos para las cuerdas vocales, qué pasa realmente con las ondas sonoras y toda la explicación que hay detrás de estas técnicas. Segundo ejercicio en orden de dificultad. La R, lo que se llama el lip thrill, el trino de lengua. Es decir, que no es más que hacer una R sonora. Como os he dicho todo el rato, primero nos aseguraremos que esta R nos sale. Cuidado a la gente que tiene problemas de pronunciación con la R, quizás no es el ejercicio más adecuado para ellos. Pueden hacer otro tipo de ejercicios si les es dificultoso hacer esta R. También hay idiomas que no tienen este sonido sonoro de la R y les es más complicado reproducir esta fonética de la R. Por tanto, pasaremos a otro ejercicio si es el caso. Con esta R, igual que con los otros ejercicios, nos aseguraremos que primero somos capaces de hacerlo y de aguantarlo sobre todo durante un buen rato. Tercer ejercicio en orden de dificultad. El lip thrill, el trino de labios. Es decir, esto. Igual que en los otros, primero nos preocuparemos de que nos salga con facilidad. Sobre todo, si tenemos dificultad, si vemos que se nos para, que es muy habitual, no nos pongamos nerviosos, no apretemos más los labios ni intentemos hacer más fuerza con el aire para que nos salga todo lo contrario. Lo que haremos es relajar los labios, relajar todos los mofletes, la mandíbula, ir practicando simplemente mientras hacemos otra cosa, mientras nos duchamos, mientras nos vestimos y vamos haciendo. Cuando nos salga le pondremos sonido y os explicaré luego qué más cosas podemos hacer. Si no nos sale de buenas a primeras, en este ejercicio tenemos una pequeña ayuda por si no nos sale. Es poner las manos aquí al lado de los labios y aguantar un poquito los mofletes. Así. Puede ser que tampoco nos salga, por tanto volveremos a la R. Siempre intentaremos no buscar ejercicios que nos pongan mucha dificultad y que nos pongan nerviosos. El tema relajar y calentar de una manera relajada. Cuarto ejercicio en orden de dificultad. Este es complicado. Tengo pocos alumnos a los cuales les salga este ejercicio. Es el Raspberry Tongue, es decir, la pedorreta de lengua. No es más que esto. ¿Qué es? Es hacer vibrar la lengua y el labio inferior. Yo lo que siento es que está pasando el aire entre mi labio inferior y la parte inferior de la lengua. Este ejercicio es ideal para la gente que tiene tensión en la lengua porque la relaja a la vez que estamos calentando. Es decir, la mantiene inmóvil y no deja que se vaya atrás ni adelante. Como ya os he comentado, estos ejercicios no necesitan de ningún instrumento para ser realizados. Los puedes hacer mientras estás haciendo otra cosa, excepto el Deluxe Box, ya que tienes que aguantar la botella con la mano. ¿Cuál sería una buena progresión a la hora de calentar la voz? Al principio podemos calentar simplemente asegurándonos que la articulación del ejercicio es correcta. Es decir, que nos sale la R sonora, el trino de labios o la lengua. Cuando todo esto nos sale, le pondremos sonido. Al principio un sonido estable, es decir, una sola nota. Y nos aseguraremos que no se para, no se paran los labios. Si los labios, la lengua o la R se paran, es porque no lo estamos haciendo correctamente. Porque hay tensión, porque hay falta de aire, porque hay exceso de aire, hay algo que no está funcionando. Así que relax y poco a poco práctica y ya acabará saliendo. Una vez somos capaces de aguantar esta nota, haremos variaciones tonales. Es decir, podemos hacer sirenas. Ir de nuestros graves a nuestros agudos y bajar otra vez. Un consejo que os daré es que si estamos empezando a calentar, primero estas sirenas las hagamos en un registro que nos sea cómodo y que sea corto. En el registro medio de nuestra voz y poco a poco irá aumentando hacia los extremos de nuestra voz. Por ejemplo, empezar algo cortito y acabar en los topes de nuestra voz. Y cuando ya tenemos mucha habilidad con todos estos ejercicios o con alguno de ellos, podemos hacer escalas. Os dejaré en la zona de descripción unos enlaces a Spotify, a YouTube o a ejercicios varios de escalas de más o menos dificultad que podéis poneros en vuestros auriculares e ir haciendo otra cosa mientras las vais reproduciendo. Sobre todo no vayáis a hacer ejercicios excesivamente difíciles para vuestro nivel. Primero asegurémonos que nos sale el ejercicio y hagamos escalas fáciles y después vamos aumentando la dificultad. Se trata de un calentamiento, no de una audición o de una prueba atlética. Así que tranquilidad y relax porque si no estos ejercicios no acaban saliendo. Ahora ya sabéis cómo podéis calentar vuestra voz antes de un ensayo, de un concierto, de una locución, de una obra de teatro o simplemente por la mañana. Espero que este vídeo os haya sido muy útil y sobre todo si tenéis preguntas, dudas o comentarios los dejéis en la zona de comentarios. Os podéis suscribir al canal y sobre todo darle a la campanilla para que os avise para próximos vídeos. Os espero aquí con más música, técnica vocal, canto y microfonía. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.